Es el mamífero terrestre de mayor tamaño en el continente americano. Fue la fuente de alimentación, protección y supervivencia de los indígenas americanos en el siglo XVII y durante el siglo XIX, debido a la caza indiscriminada, desapareció por completo de la vida silvestre. Los vicentes americanos habitan en el territorio nacional, toda la parte norte de México a Estados Unidos. Hubo un periodo donde su caza fue bastante, llegando a tener el animal en peligro de extinción. Ahorita, afortunadamente, con todos los procesos de conservación, el animal y la especie como tal se ha recuperado dentro de nuestro territorio nacional, como en vida libre. Eran venerados por las tribus en agradecimiento a todo lo que aportaban. No solo su carne y su piel, sino sus cuernos e incluso sus desechos, se secaban al sol y eran utilizados como combustible y material para construcciones. La época de apareamiento de estos animales es en los meses de agosto y septiembre y el periodo de gestación de las hembras dura entre 260 y 280 días, del cual solo nace una cría. Tenemos una cría que acaba de nacer, tiene 25 días aproximadamente, se alimentan de forrajes, ahorita está directamente alimentándose de la mamá. Los animales adultos llegan a tener un peso hasta de una tonelada. Son animales que viven en manada, que son de grupo. Si podemos observar ahorita, la cría está totalmente apegada con la mamá y con los hermanos. Los bisontes alcanzan su madurez a los tres años y su promedio de vida es de 18 a 22 años de edad. Visita a estos nobles e increíbles gigantes que desde su creación han brindado tanto al ser humano. Te invitamos a que conozcas esta cría, en especial a los bisontes americanos dentro del Parque Reino Animal. Bautízala, ponle un nombre, pero ven, conócela. Con imágenes de Humberto Novello, Alejandra González, Estado de México, Prensa en Línea. Humberto Novello, Alejandra González.